Lo que nos hace saltar de ser un mero organismo regulador del fútbol a ser una marca global y relevante lo determina nuestra aspiración. Nosotros como Liga hemos decidido ser líderes en el mundo del entretenimiento, generando experiencias y contando la historia de manera diferente. Para ello, el nuevo posicionamiento No es Fútbol es la Liga lo que hace es mantener ese mensaje de que somos la mejor Liga del mundo a los fans del fútbol. El No es Fútbol es la Liga te lleva a pensar que estás hablando de fútbol a otro nivel, pero también empieza a hablarle a otros perfiles en los cuales el No es Fútbol es la Liga lo que determina es que aquí somos mucho más que fútbol. Teníamos claro que nuestro logo es uno de los logos más reconocibles en el mercado del entretenimiento y no queríamos cambiarlo. Sin embargo, sí queríamos cambiar el entorno visual en el cual ese logo convivía y lo que decidimos es crear una identidad corporativa nueva que parte del propio logotipo, del propio icono de la Liga, pero que nos permite ser mucho más versátiles desde el punto de vista de las iniciativas que llevamos a cabo, los mercados a los que nos dirigimos y los perfiles de gente a los que queremos hablar.